¿En qué momento de la historia estamos? Hay una intensa discusión en el mundo al respecto, que seguramente la pandemia ha precipitado, ha agudizado. ¿En qué punto de la historia, en qué punto del destino de la humanidad cualquiera que sea este destino, nos hallamos? Alguna gente hace ya bastante tiempo, un siglo por lo menos, en el corazón de Occidente, en Europa, viene hablando del fin de una época, quizá de un cambio de época, sino de un cambio civilizatorio. Esta discusión ya viene por lo menos desde hace un siglo. Visible, en todo caso. Pero se ha profundizado, digamos, de los 70 para acá. Luego, conversando, tal vez lo podemos notar. ¿Por qué? En todo caso, como habrán visto, comienzo el texto haciendo notar algunos síntomas de ello. Anotaba, por ejemplo, que vivimos en un periodo caracterizado por cambios, por procesos, fenómenos, digamos, sin parangón con la historia previa, sin punto de comparación. Por ejemplo, el número alcanzado por la población humana, cosa de la que no siempre somos conscientes. En este momento, somos alrededor de 7.800 millones de seres humanos, es decir, casi 8.000 millones de personas. De ahí, por ejemplo, las dificultades en cuanto a los plazos de vacunación, porque 8.000 millones de personas, pues es una barbaridad. Bueno, eso somos en este momento. Hace un siglo nada más, éramos alrededor de 1.150, 1.200, se presume, seres humanos. Es decir, la población se ha por lo menos quintuplicado en un siglo. Y esto, además, ahora va acompañado de procesos migratorios intensos en todo el mundo. Bueno, nosotros un poco estábamos medio de costado ante este fenómeno de gran envergadura, pero ya nos vino a tocar la puerta. La presencia de los hermanos venezolanos, por ejemplo, entre nosotros, eso es habitual en Europa, en los Estados Unidos, en el Asia, donde uno tiene sirios, es gente de todas partes. Quien quiera que haya estado en alguna de estas metrópolis, digamos, París, Madrid, Nueva York, o Tokio, dará testimonio de que son enormes ciudades babélicas, en el sentido de que nos recuerdan a toda de Babel, en la que estaban todo tipo de seres humanos. Vemos pasar africanos, asiáticos, latinoamericanos, europeos del este, etc. Esto es un fenómeno de gran escala y continúa imparable. Nada más la frontera norteamericana-mexicana, por más muros que Trump puso o quería seguir poniendo, continúa su curso porque es una presión enorme, como también se ha dado acá. Digamos, cómo eran nuestras ciudades hace 60 años. Hagamos Muriel, ¿cómo era Guarazas hace 60 años? ¿Cómo era Lima hace 60 años? Yo puedo testimoniar. Mejor no me detengo en ello, pero no guarda proporción con lo que hay ahora. Lima terminaba en un lugar en Sarumilla que le llamaban justamente el control. Porque ahí tomaban control ya para la salida de Lima. Ahora Sarumilla está prácticamente en el centro-centro de Lima, y lo mismo para el este y para el sur y para cuantos lugares haya. Y tendríamos que comparar, en fin, contestaré luego, tendríamos que comparar a Lima con otras ciudades. Digamos, en América Latina, México, México DF, la capital de México. No se sabe si tiene entre 24 o 28 millones de Tauzuna, es decir, casi toda la población del Perú en una sola ciudad. Y en Sao Paulo, ¿cuántos entre deben ser? Pues ya en este momento unos 18 millones de Tauzonas, etcétera. Es decir, la gente ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, también nunca antes esto había ocurrido, vive en ciudades. Hasta no hace mucho, la gente, y así fue desde que la humanidad empezó a existir, se calcula que hace unos 270.000 años, más o menos, la aparición de Homo sapiens, había vivido siempre en el campo. Este es un fenómeno muy reciente, y sin embargo, continúa aceleradamente, ¿no? La aparición de Homo sapiens